Aparentemente de manera ilícita, esta gente contactó a casi 400 mil personas que estaban teniendo problemas para pagar su deuda estudiantil y les prometieron reducirla o eliminarla, cobrándoles miles de dólares por adelantado y metiéndolos en más problemas. 190 mil personas cayeron en un enorme fraude, de acuerdo con la demanda presentada por el fiscal general Bob Monta, cuando una red de agentes liderados por Ángela Mirabella presuntamente les prometió que reducirían o eliminarían su deuda estudiantil. Las promesas eran mentiras, aseguró Bob Monta, quien dijo que, en lugar de ayudarles a sus clientes, les robaron más de 6 millones de dólares en menos de tres años. Hoy, Ángela Mirabella, supuesta líder de la operación, enfrenta 87 cargos, incluyendo conspiración para cometer robo mayor con falsas promesas, fraude, acceso ilegal a redes de cómputo y uso no autorizado de información personal, así como acusaciones adicionales por lavado de dinero. Sus cómplices también enfrentan serios cargos. Según explicaron las autoridades, los agentes fingían trabajar con el Departamento de Educación y presionaban a sus víctimas para inscribirse en programas de reducción de deuda, cobrándoles cuotas de más de mil dólares, tras lo cual les pedían sus contraseñas e ingresaban ilegalmente al Sistema de Préstamos Federales FAFSA, haciéndose pasar por ellos. Este es un recordatorio, reiteró el fiscal, de que nunca debe compartir su identificación o contraseña de FAFSA con nadie. Recuerde, si necesita renegociar su préstamo estudiantil, el Departamento de Educación ofrece apoyo de manera gratuita, así que si alguien le ofrece a cambio de una cuota ayuda garantizada para reducir sus préstamos, no es legítimo. Puede comunicarse a FAFSA llamando al 1-800-433-3243, donde le pueden orientar sobre cómo renegociar un préstamo estudiantil sin pagar un centavo. Si necesita renegociar su deuda, es mejor que usted se comunique directamente con su prestamista. Es la única forma de saber con certeza que está tratando con una organización o agencia legítima. Le informó Arlen Fernández.